Música Ha llegado muchos recosentos de aquellos perros Súbale mi chori que retumben las bocinas Pa' callarles se los sigo a aquellos que andan hablando Que dicen que son malvados hasta dicen ser sencillos Aquí no te pongas bravo, te tumbamos el colmillo El que dices que ya tienes pinche le vas pa' limpito Ven y cuéntales Mariel de lo que se viene ahora Dirales a aquellos perros que se asientan la gran verga Y recoscas estudio listo para cualquier guerra Ya la raza está prendida aquí en la jungla de los chagos No se asientan la gran verga que aquí en cuantos los bajamos Aquí pura sencillez, gente con estilo fino La hague, división, ratonera, chécale como la ves Hey, aquí sonando otra vez Pa' que se escuche en su cuadra quienes son Monkey Flow Para que guache aquí la vete tirando ya su flow Somos los que somos que se arme la coneta Monkey Flow Records, la división se presentan Para que guaches esta dama que se fleta Entre puro cabrón, uno siempre dando reta Soy muy honesta, yo le atizo de diario En la yeca, en la esquina del vecindario El mar y el guan, el cel cucú y el chore flow Estilo pesado que retomen los barrios Con puro carnal, lo demás son raza falsa Zalabia pirata de mi causa, mucha gracia Grifa de cora, pa' que no quede duda Ando bien placo esta por eso la gafosura Espero y entiendan que no venimos jugando Se requiere esfuerzo para pesar este lado Ritmo calificado, firme es en la escena De viento a la carnal, que se escuche lo que suena Sabes cuando grabamos, siempre andamos al tiro No le doy los gramos, yo le doy el kilo La mota respiro y me pone al tiro Llámate a varios puñetas de un solo tiro Seguimos trayendo el control cuando suena la monkey flow En la casa de los changos se hace una colaboración Les dejo esta oración pa' que vean con quien topan Es el M1 levantando la clica loca Que retumbe cabrones y que suene muy bien Estos locos andan fumando Mary Jane Puros vatos pesados en las bases de ley Son los monkeys locos y a la rola ponle play Que retumbe cabrones y que suene muy bien Estos locos andan fumando Mary Jane Puros vatos pesados en las bases de ley Son los monkeys locos y a la rola ponle play Se quedarán frustrados si entramos en calor Sentirán escalofríos empapados en sudor No tiene caso que hablen, digan, divulguen, difamen Que son las bestias del rap Pero en el beat ya ni cuadro Elementos sobre el hit Perfeccionando la materia Es cosa seria lo que hacemos Inyectamos la bacteria Del hip hop calle Arte alucinante, poderoso Somos más que rap intenso Los masters del negocio Esta es la revolución De los changos la evolución Vamos prendidos, rifados y listos Pa' cuando comience la acción Esta es la jungla de asfalto Donde mi cruz tan lo alto Todas las manos arriba Cuando agarro el mic y los versos reparto Derramo peso y cultura más dura Que hacer un pa' que guaches vato Somos el peso completo del rap Y letras aquí hay para rato Sonamos intenso y vamos en ascenso Y el vuelo es directo a la cima No nos importa joder a novatos O si les paso por encima No nos importa joder a novatos 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 Gracias.